A la ashwagandha se le conoce como la hierba que ayuda a mantener la juventud mental y física. Es considerada como una de las más importantes dentro de la medicina ayurvédica y ha sido catalogada como un adaptógeno, lo que quiere decir que ayuda al cuerpo a manejar mejor el estrés. También alivia la ansiedad y la depresión a la vez que mejora el sueño. Esta planta, que se utiliza desde hace 3,000 años en la India para un sinnúmero de condiciones, ha sido objeto de más de 200 estudios. Entre los hallazgos, destacan los beneficios que tiene para la salud del cerebro, ya que ayuda a reducir la degeneración de las células, protege contra enfermedades neurológicas y la neurodegeneración, mejora el aprendizaje, la memoria y el tiempo de reacción. También protege el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, aumenta la función de la mitocondria y mejora la función de la tiroides y glándulas suprarrenales. Por si fuera poco, la ashwagandha beneficia la salud del corazón, reduce los niveles del colesterol y los triglicéridos en la sangre. Es antiinflamatoria y antiartrítica, por lo que reduce el dolor a inflamación, protege contra las ulceras gástricas, tiene efectos antitumorales y anticancerígenos y disminuye los niveles del azúcar en la sangre. Además, los compuestos en esta hierba ayudan con la fertilidad, el desarrollo de la fuerza y la musculatura y aumenta la libido y potencia sexual en hombres y mujeres. Y al parecer es tan potente que hay quienes la comparan con la esperada viagra femenina. Además, en la India la recomiendan contra la infertilidad. Así que, ¿qué les parece? ¿Tiene algún tipo de efecto secundario, Cecilia? Bueno, como todo, hay que tener cuidado ya que esta hierba puede aumentar el efecto sedante de estos medicamentos que tomamos contra la depresión y también puede interactuar con algunos inmunodepresores. Lo que se recomienda que quienes toman estas medicinas consulten siempre antes con su médico. Sobre todo, se les advierte a las embarazadas que no deben consumirla, como casi todos.